Mientras sectores de la oposición rechazan el diálogo con Nicolás Maduro, Enrique Capriles defendió los acercamientos de la mesa de la Unidad Democrática con el oficialismo. En su columna semanal titulada Hasta en las guerras hay una pausa para dialogar, Capriles habló del reciente encuentro formal con el chavismo y afirmó que dialogar no significa claudicar en las ideas, sino buscar un camino para erradicar la violencia e intolerancia de la vida de todos los venezolanos. El gobernador de Miranda dijo que para abrir la puerta al diálogo se debe comenzar con la liberación de todos los presos políticos y de los estudiantes detenidos, así como la restitución de la investidura de María Corina Machado como diputada de la Asamblea Nacional.